Bienvenidos, mi nombre es Carlos Buso, soy médico especialista en medicina interna, nutrición y diabetes y médico cardiólogo. Estoy en Argentina, soy el titular de el Servicio de Nutrición y Diabetes del Hospital María Curí y titular del consultorio internal de vetologico donde hacemos cardiometabolismo. Los temas que vamos a desarrollar a continuación corresponden a la hiperlucemia como marcador de riesgo cardiovascular. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos una vez más y nos estaremos encontrando. Bienvenidos, vamos a seguir con la primera charla que corresponde a hiperlucemia y riesgo cardiovascular, estos son mis conflictos de interés. Si hay algo que tenemos claro con respecto de la diabetes es que hay muchas definiciones posibles, pero una buena definición de trabajo podría ser que la diabetes es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperlucemia, secundaria a una alteración en la secreción o acción de insulina o ambas cosas y que a mediano o largo plazo conduce a una difusión, daño estructural y falla de órgano. Esto que es una buena definición de trabajo va de la mano también con una definición de aterosclerosis, que es una enfermedad inflamatoria difusa, de comienzo a temprano de hecho desde que respiramos aire, que es progresiva y que se expresa tardíamente como un síndrome vascular agudo crónico o cualquier territorio. Tenemos claro, pero muy bien claro, que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular y que la diabetes está asociada a enfermedad tanto de pequeña arteria como de gran arteria. La diabetes sigue siendo la primera causa de amputaciones no traumáticas, es una causa importante de enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular y sigue siendo la primera causa también de neuropatía. No así de nefropatía, que ha sido relegada, de alguna manera constituye todavía un factor de riesgo fundamental para los nuevos ingresos a diálisis. El maestro de diabetes, el doctor Mauricio Jacinski, nos contaba una historia respecto de cómo interpretar este continuo de la hiperglucemia respecto del daño endotelial y de alguna manera para homologarlo, cada vez que sube la glucemia, incluso en valores no relacionados al diagnóstico preciso de diabetes, uno puede explicar un daño desde el punto de vista endotelial, o sea, un agujerito en esa maderita. De hecho es así, con niveles considerados incluso normales, entre 100 y 140, incluso para la definición antigua de diabetes, el aumento del estrés oxidativo es la regla y el estímulo para las medidas de amplificación, proteínquinas acerias y glicerol, justamente determina este fenómeno de amplificación de la señal y este fenómeno que conocemos como memoria hiperglucemica. De hecho, a medida que vamos creciendo en el continuo de la hiperglucemia, llegamos incluso hasta la apoptosis endotelial, la apoptosis de la célula beta, cuando ya superamos incluso el TMR renal. O sea, con el estímulo suficiente, uno va dañando el endotelio de manera inexorable, y uno se pregunta si después, al bajar la glucemia o al tratar justamente los factores de riesgo concomitantes, se van a poder evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Y la regla lamentablemente muchas veces. La hiperglucemia genera per se una oleada protrombótica, que genera difunción endotelial, mediado esto por la vía final común en nuestra hipótesis de la heterogénesis, que es el estrés oxidativo, y genera también activación del sistema de renina-giotensina-aldosterona, permeación lipídica extravasado de albúmina, o sea, todas características de la difunción o de la lesión endotelial. Lo cual, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, en individuos con diabetes, la tasa de retinopatía hacia dónde se inflexiona la curva, uno se encuentra que con niveles no diagnósticos desde el punto de vista de corte, o sea, menores a 126mg por ciento en ayunas, niveles superiores a 108, la curva de enfermedad microvascular empieza a aumentar. Esto va de la mano justamente de que las complicaciones arrancan mucho tiempo antes, esto relacionado justamente al estrés oxidativo. Los mecanismos de daño celular inducido por hiperlucemia son múltiples, desde algunos no saturables, como la vía de los polioles o de la aldosa reductasa, pero fundamentalmente la vía de la protinquinasa C de asilicerol como mecanismo de amplificación, como mecanismo delegado o de memoria hiperlucemia. Por eso desde la hiperlucemia, uno puede perfectamente explicar toda la pléyade de complicaciones micromacrovasculares, porque el aumento de asilicerol, protinquinasa C, determina aumento de endotelina y caída del óxido nítrico, o sea, normalidades en el flujo sanguíneo. Esto determina también aumento de algunos mediadores vasculogénicos, como el vascular endotelina de growth factor y transforme en growth factor tipo beta, lo que determina permeabilidad capilar aumentado o oclusión capilar, un aumento del PAI1, o sea, caída del poder fibrinolítico, un aumento del factor nuclear capa beta y una caída de la defensa de antioxidantes, o sea, en definitiva, lo que conocemos como hipótesis actual inflamatoria de antelogénesis. La protinquinasa C de asilicerol, esta memoria hiperlucemica, determina que estos picos de glucemia seguirán actuando durante 120-180 días, esta memoria hiperlucemica media gran parte de los efectos criterios de la glucemia. La ecuación arranca desde aquel tejido adiposo disfuncional, es el tejido adiposo central, fuente inagotable de citoquinas proinflamatorias, que determina hacia la izquierda, insulina o resistencia hepática, modificación de lipoproteínas ricas en triglicéridos, esta exportación de lipoproteínas, esta sobreoferta de lipoproteínas más oxidables, que determina insulina o resistencia muscular, con ello la caída, la captación de glucosa y en definitiva la disglucemia marcada. Pero hacia el otro lado la reacción también es cierta, porque este tejido adiposo disfuncional, fuente de citoquinas proinflamatorias, determina también una caída de la diponectina, una comunicación, un continuo con la grasa perivascular, y en definitiva otros mediadores relacionados justamente a la activación endotelial, al daño endotelial y a la enfermedad coronaria temprana, como chemerina, bifatina, leptina y daño estructural temprano en nuestros pacientes con disglucemia o síntoma metabólico. Vamos evolucionando entonces desde muchos aspectos a estos corazones grasos, y estos corazones grasos marcan un postulado que sabíamos desde hace mucho tiempo, el síntoma metabólico, la disglucemia. Cuando uno empieza a ver las frecuencias de enfermedad macrovascular, enfermedad microvascular en relación a evolución alicosilada, esto en el gran estudio inglés de diabetes tipo 2, se encuentra con que los niveles justamente de donde arranca ya la enfermedad macrovascular se condicen con hemoglobinas licosiladas normales, para lo cual esa hemoglobina licosilada es un pobre predictor temprano de enfermedad cardiovascular en pacientes no diabéticos. Ahora, ¿cómo se compone la hemoglobina licosilada? Cuando uno tiene menos de 7, y ahí es donde justamente la glucemia en ayunas, que parece ser un fenómeno tardío y que vamos a retomar después, contribuye muy poco, entre un 20 y un 30%, y la glucemia post-carga o la glucemia post-prandial se lleva entre el 60 y el 70%. Vamos al continuo que corresponde a la glucemia en ayunas, porque es el elemento que usamos frecuentemente para el diagnóstico de diabetes. La glucemia basal está en relación al riesgo cardiovascular, de hecho, a valores mayores de 100, por eso la clasificación IDF 2005 fijaba en 100, el punto de corte para la glucemia, pero en realidad 110 es el punto donde existe mayor especificidad, a mayores de 110 aumenta el riesgo cardiovascular sin ninguna duda. Esto va de la mano habitualmente con controles o con valores de glucemia post-carga superiores a 140. No obstante, la glucemia en ayunas parece ser un factor de riesgo débil para enfermedad cardiovascular, porque uno debe considerar, sí o sí, otro tipo de marcadores, otro tipo de componentes, fundamentalmente del síndrome metabólico, donde la glucemia per se y la glucemia en ayunas per se, no está en el primer orden de los factores de riesgo. Entonces, ante un hiperlucemia en ayunas, que no hace diagnóstico de diabetes, no se apure a medicar, no pierde la oportunidad de hacer diagnóstico de diabetes y de cuantificar el riesgo, o sea, ir a buscar la falla diabetes. ¿Qué pasa con la hiperlucemia post-prandial? Hace muchos años sabemos ya que la hiperlucemia post-prandial está en relación clara, con la mortalidad cardiovascular. De hecho, los individuos con intolerancia a los hidratos de carbono tienen el doble de mortalidad que los individuos con tolerancia normal y cercanos a los individuos con diabetes manifiesta. Esto, hay un montón de estudios clínicos, sí, que demuestran lo mismo, sí, el estudio prospectivo de París, pero un estudio paradigmático como el de COD, dejó claramente de manifiesto la contribución de riesgo de este intervalo, por ejemplo, en ayunas entre 110 y 125, donde existe un 20% de aumento del riesgo cardiovascular y fíjense qué sucede cuando uno supera los 140 a las dos horas post-carga donde el riesgo de mortalidad cardiovascular crece y crece sustancialmente hasta duplicarse. O sea, estudios que evidencien el poder predictivo desde el punto de vista del riesgo cardiovascular de la hiperlucemia post-prandial son clarísimos, sí, el JOR, Rancho Bernardo, el estudio de París, el de COD, el FUNAGATA, o sea, incluso los estudios, los estudios poblacionales como el LANES, sí, han demostrado que la intolerancia a los hidratos de carbono se asoma, sí, se asocia a un aumento mayor de la mortalidad, sí, entre el 40 y el 77%, y la intolerancia a mayor riesgo de mortalidad de cada usa cardiovascular. Para lo cual, no es un tema menor, individualizar el perfil de riesgo de un individuo que tiene glucemia alterada en ayunas o que tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Cualquiera de las dos situaciones aumenta el riesgo, pero fundamentalmente la falla tiene que ver, o la falla aguda tiene que ver con la glucemia post-prandial. O sea, veamos qué nos enseñó, qué nos enseñaron los grandes estudios, porque cuando uno se para en la hiperlucemia y piensa en el UKPDS, estudio propio de diabetes, hablamos de embolobina licosilada y de riesgo asociado a embolobina licosilada a lo que hablamos de toxicidad crónica, pero cuando hablamos de DECOVE, cuando hablamos de picos post-prandiales de glucosa, esto de proteinquinasa C y amplificación de la señal, hablamos de toxicidad aguda, y esta toxicidad aguda hace justamente a la mayor vulnerabilidad de placa que vemos en estos pacientes. Si vemos un individuo que se agarra al pecho de esta manera, claramente pensamos en lo que es, pero como nosotros nos dedicamos a esto del cardiometabolismo, lo que vemos fundamentalmente es otra cosa. ¿Qué cintura tiene? Y esa cintura es importante, porque cuando vamos de atrás para adelante, cuando vemos qué tienen los individuos, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, con ACV, con enfermedad vascular periférica, nos encontramos según la serie, que por lo menos más de un tercio, más de la mitad de ellos, tienen algún grado de disfunción o de disglucemia. Y si vamos al infarto, al menos la mitad en la encuesta europea, o tres cuartos en la encuesta china, en infarto, tienen algún grado de alteración del metabolismo, los hidratos. Entonces, ¿cuándo empezamos el tratamiento? Y esto quizás lo vamos a hacer medio rápido, porque no es la idea de esta charla, pero empecemos rápido, empecemos de inmediato, pero empecemos por la glucemia, porque bajar la glucemia vale la pena desde el punto de vista metodológico, pero no, en este caso no. No tiene diagnóstico de diabetes, y empezar por la glucemia es una mala elección. Empecemos sí por la obesidad, por la cintura, este tipo de obesidad, porque podemos fijar objetivos alcanzables de peso, y el abordaje no farmacológico, o sea, desde el punto de vista dietario, o desde el punto de vista de la ejercitación, donde algo es mejor que nada, tiene efectos sustanciales, no solamente en el control glucémico, en la prevención de diabetes, sino modificaciones en los lípidos y la presión arterial. Hacer ejercicio mejora la insulina resistencia, el ejercicio mejora algunas lipoproteínas, o sea que vale la pena, desde el punto de vista cardiológico, siempre trabajar en equipo, y fundamentalmente con el equipo de nutrición. Algunos estudios que han fracasado, como el Luka Head, fracasado entre comillas, porque realmente no han fracasado, han demostrado los beneficios sustanciales que tienen justamente los cambios en el estilo de vida. Manejemos bien la presión, porque a cada intervalo de presión, el individuo con diabetes o con hiperlucemia tiene el doble de riesgo, pero manejémoslo con drogas, que tengan efectos metabólicos beneficiosos, desde el punto de vista de la insulina sensibilidad. O sea, manejemos los lípidos, porque realmente los cardiólogos hemos hecho esto muy bien, esto de manejar los lípidos, y de hecho los lípidos se llevan el 50% del riesgo atribuible en el infarto. Y sí, las estatinas son fundamentales en nuestros pacientes con síndrome metabólico, y ya no nos quedan prácticamente planetas para denominar los estudios clínicos que las avalan. Pero las estatinas tienen algún detalle, y son diabetogénicas. Algunos mecanismos en cuanto a los bloqueos de los canales de calcio podrían generar algún grado de difusión en la secreción beta celular. Sin embargo, aun cuando las estatinas pueden ser diabetogénicas, sobre todo las de más poder, las de más potencia, vale la pena correr ese riesgo, vale la pena ese enfoque. O sea, una buena prescripción implica para nuestro paciente con síndrome metabólico y disglucemia un enfoque exteno, un enfoque multiintegral, de múltiples factores de riesgo al mismo tiempo. En definitiva, teniendo en cuenta que síndrome metabólico, disglucemia, constituyen aceleradores del proceso heterogénico, vale la pena entrar temprano a tratar a estos pacientes. Hablar de prediabetes no resulta del todo correcto, porque la progresión a diabetes no es lineal, o sea que uno podría hablar de disglucemia y es mandatorio hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque de esa manera uno puede cuantificar el riesgo. El enfoque siempre tiene que ser multifactorial, respetando la fisiopatología de base, que es la insulina o resistencia. La disglucemia puede ser un fenómeno tardío, pero que claramente es un factor de riesgo cardiovascular. La verdad es que el no farmacológico, aunque está vilipendiado, constituye una herramienta fundamental en prevención. La vitamina es una herramienta útil, pero está fuera de prospecto, y es en prevención primaria, pero no debe usarse de manera cosmética. Y si bien las estatinas son diametogénicas, el beneficio de su uso supera plenamente el efecto potencial, para lo cual uno debe usarlas tempranamente, y no debe olvidar que tenemos una herramienta sencilla, validada y fácil de fácil manejo, de bajo costo para el diagnóstico de disglucemia o de diabetes, que es la P75. Hagamos más P75. Muchas gracias.